Estamos realizando en coordinación con el INTUR y el gobierno local de aquí de Adamecamba, Prinsapolca, junto con nuestro Ministerio de Economía Familiar, el evento que ya se está volviendo muy común en nuestra población minera, en nuestro territorio, el concurso del mejor pescado. Ya escuchaste que hay 16 compañeras participando, eso es importante, en donde hoy se van a degustar diferentes formas de hacer el pescado. Ya toda una tradición, es decir, un evento que promueve la paz, la fraternidad entre nosotros, entre todos y todas, los habitantes de este territorio. Y pues nos hemos dado a la tarea de promover esta actividad en orientación de nuestro gobierno, de nuestro buen gobierno, de nuestro gobernante Daniel. Y entonces hoy es alegría, aquí puedes verla, que se ha deportado, ha venido a compartir este importante momento. Para nuestro municipio, esto es algo nuevo que nuestra comida está viviendo, principalmente el rescate de nuestras comidas típicas implementadas a través del INTUR que representa a nuestro buen gobierno. Y este, bueno, esta implementación de la competencia de la comida de pescado, para nosotros es algo muy cultural, para nuestro municipio indígena, Friza Polka. Y por eso estamos haciendo esta actividad, para promover la gastronomía corteña. En este evento salieron los tres primeros lugares, donde presentaron diferentes platillos, donde fue el rondón de pescado, la sopa de pescado, la sopa de marinera, y los ceviches y las tortas de pescado. Aquí salieron tres lugares, el primer lugar lo ganó Derling Cruz, el segundo lugar lo ganó Lucía Bendis, y el tercer lugar lo ganó Marbelín Marí. Entonces ahí a tres se les dieron unos premios, para que ellas estén animadas y sigan promoviendo este tipo de comidas aquí en la región.